Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el folclor de nuestro país. Siempre cantó los correntes, y como no tiene gente, tú te debes jubilar. A Lili te ganarás, a Lili te ganarás, también al grande soñito, con el negro negrito, con este te estrellarás. Sabes que soy el compás de la muralla, digo así, aquel que comprende en mí, los nuestros para bien vosotros, tú eres grande para otros, más pequeño para mí. ¡Haya en la Feria de Azuero! ¡Para la Feria de Azuero! ¡Atente, busquen el grito! Cantarás con Miguelito, y eres de los primeros, te arreglarás el sombrero, te verás improvisar, versus me debes cantar, como un prodigio de Dios, pero si no tienes voz, tú te debes jubilar. Ay, 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 ay Pero yo voy suavecito Muchas veces no me explico Lo que el público me di, me di Porque vivo aquí, aquí Por el bien de otros Tú eres grande para otros De pequeño para mí Mira si yo soy pequeño Mira si yo soy pequeño Mira si soy afamado Que en el verso improvisado He sido y soy siempre el dueño Cuántas rimas no te enseño La fama logré ganar Algo te quiero aclarar Porque carol lo vio Si tú no eres como yo Tú te debes jubilar Yo no quisiera agarrar Este verso en el contraste Porque Lilia en el karate A ti te hizo llorar No soy el negro Ejemplar muchas veces Yo lo oí cuando pasé Por ahí miraba todo Los rostros Tú eres grande para otros Más pequeño para mí A Lilia y yo lo enseñé A Lilia y yo lo enseñé A Lilia y yo lo enseñé Y le di tres reves en caso A Lilia y no lo hice en caso Pues no es hombre como usted Claro que lo comprobé No lo quise regañar Al contrario quise ayudar Pero nunca me escuchó Si no eres hombre Como yo Tú te debes jubilar En el choclo hoy estamos En el choclo hoy estamos Mirándonos cara a cara Hoy el bien se repara y a ver Cómo lo pensamos Lo pensamos Lo ideamos no importa Que baile así te digo Con plena así que abrazo Entre nosotros Tú eres grande para otros Más pequeño para mí Vamos al estímulo del público Miguelito Rivera Ya vi Leonito Eso hay que dejarlo así Porque en la feria En la feria no la cobro Muy bien señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video